qué tal edu cómo vas muy bien se me escucha bien jota sí sí perfecto se te escucha perfecto si alguno tiene un problema o chatea o lo que sea que me lo ponga ahí en el chat pero no en un principio parece que está todo todo bien bueno edu qué tal cómo vas cómo ha pasado esta semana muy bien estuve ayer en vallecas viendo el partido a un partidazo de rayo vallecano ese de rayo jota yo aunque hablo donde equipo desde pequeño es el rayo en mi primer vamos bueno 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 o sea que tenemos aquí un rayista infiltrado pero que habla del real madrid no como pedrerol pero pero del rayo el pedredor de rayos bueno oye qué cositas tienes que contarnos por ahí porque lógicamente entiendo a ver te voy a preguntar por un montón de cosas pero entiendo que después de la derrota de ayer pues no bajan las aguas muy tranquilas por valdebebas y bueno pues hemos estado escuchando que parte de la directiva también ancelotti probablemente esto es más un poco un rumor pero que tiene su lógica están un poquito moscas con la actitud de los jugadores sabes algo de esto con el tema del mundial que no sólo están tomando en serio todo este tipo de cosas han contado algo si yo de hecho ayer jota estuve en la zona del palco que siempre hay directivos hay agentes y aunque no quieras escuchar te acabas informando siempre en mi caso siempre quiero escuchar pero que si tú vas y no quieres escuchar al final te informan y en este tema sí que es cierto que había un cierto malestar en muchos directivos del madrid con los jugadores no es una cuestión de ancelotti no es una cuestión ni táctica ni física es una cuestión de que han visto que muchos jugadores no han arriesgado ni un 1% por el escudo del madrid y sobre todo se vería en los duelos evidentemente sí sí es que el madrid de duelos yo no sé si quién es el dato pero al menos yo en directo daba la sensación que duelos uno contra uno no llegaban no llegaban a ninguno de verdad es que es que eso es una cosa que canta tanto porque al final es de lo que nos estamos haciendo todo seco de que la sensación que justo viene después de un día en el que su amén y dice que lo único que está pensando ya es en la copa del mundo claro tú qué interpretación haces de esto porque evidentemente a mí me suena que se están borrando no me jodas sí no y aparte coincide con la convocatoria de la selección madrid de la selección brasileña rodrigo que ya estuvo subiendo imágenes estuvo de celebración exacto que eso es acojonante dice los brasileños jugando el mismo día grabándose como vamos su reacción al ir convocados con toda la familia en el comedor a las cervezas he visto las de richard lee son las de las de bruno guimaraes y la de rodrigo también y bueno el adrivar también o sea dices tú pero bueno esto que es y lo escuchas bien edu o sea que eso evidentemente no puede gustar en la directiva porque están viendo lo que están haciendo yo creo que el propio ancelotti en rueda de prensa sin decirlo literalmente lo dijo todo no 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 todo un tema de un tema de actitud exactamente o sea es que al final es la actitud se duves al rayo ayer el rayo se come al real madrid literalmente se lo comes a una actitud unas ganas vamos a por todas vamos al límite vamos a la línea y joder macho el madrid es que es que no es que y para aparte que echamos de menos a cross y otras tantas cosas pero joder es la actitud que está mostrando me parece increíble por cierto que ya voy a hilar con con el tema este de la actitud voy a hilar con el tema de benzema que más dicho que bueno hay algo por ahí que tienes por ahí del tema de benzema con el tema de la lesión el mundial todo eso jota por la sensación que tiene la directivos es que esta va a ser la última temporada a buen nivel entre comillas digo buen nivel entre comillas porque bueno no ha empezado mal comparado con el año pasado si empieza mal pero me quiero a ver si me explico bien porque es un tema delicado ya lo dijimos aquí hace varias semanas de que con benzema pasaba algo raro se decía que tenían molestias y yo no creo que sean molestias es algo más gordo es un tema por lo que a mí me dice jota que a nivel físico él ve que no está bien le está costando y vimos que a suárez una temporada su primera en el aleti se hizo marcar goles y que la segunda le pasó algo parecido a lo de benzema que sí lesiones que sí molestias que si ya no marcaba y con benzema hay una preocupación por un tema bueno de edad de que al igual que a modric no le está afectando como como es normal que le afectase a benzema sí porque es lo lógico lo que no es lógico es lo de juatín con el betis en lo de modric con el madrid pero a benzema si se le está viendo que le afecta y de hecho ya te digo muchos comentarios de directivos es que creen que está va a ser por la última temporada al 90 o 100% de benzema y luego tanto si sigue como si no pues que en el caso de continuar jota no va a ser el benzema de estos años ya o sea que el tema con benzema no es tanto el rollo de que se haya borrado o no para el mundial en eso confían pero sí que tiene la sensación de que ha pegado un bajón físico por la edad o la edad eso es bueno matizarlo no es un borrón porque ya ayer estuve leyendo mucha gente que criticó a karim de que se ha borrado yo creo que con plantilla no le vamos a ver ni al 50 por ciento de verdad lo pienso no es que no está bien este es un tema de que él no se encuentra bien lo que pasa que no lo puede decir públicamente porque al final te está deteriorando no si lo dices tanto valor ya ya lo sé lo que pasa es lo que ocurre que al final tú nunca crees tú nunca o sea tú como madridista nunca crees que eso vaya a llegar o sea tú ves a benzema ganando el balón de oro con la temporada que hizo y lo último que piensas es que esta siguiente va a pegar una caída física bestial entonces claro te quedas como hostia pero no no me lo puedo creer pero bueno si tú lo dices que la directiva lo ve así y que no es un tema de borrarse pues también está bien que lo digamos porque nadie puede manchar su buen nombre no no con karim de hecho toda la directiva florentino el primero se quita se quitan el sombrero con karim con modric con viní no es un tema de borrarse es un tema de que físicamente no está y al igual que también fue sorprendente que de no hacer tantos goles pasase de hacer pues todo lo que hizo el año pasado pues ahora el efecto montaña rusa es al revés al igual que ha subido ahora está bajando yo creo que canceló y los compañeros lo saben y lo están intentando pues camuflar entre comillas que si lesiones que si molestias pero es que no aguanta un partido no lo aguanta a día de hoy hostia es que esto que dices es jodido tú crees que esto puede llegar a afectar a su renovación porque sabes que él decía si yo no me veo bien no renuevo como lo ves tú eso yo creo que el madrid sí se la va a ofrecer por un tema de cortesía de un tema que el madrid al final yo creo que no se puede permitir que benzema termine su etapa del madrid en una mala racha como ésta y yo creo que si van a intentar una renovación y hoy a ver si karim puede entonarse un poquito más no con el trabajo de los vicios con médicos yo no sé si es un tema recupera recuperable a tanto no llego jota pero que a día de hoy karim no está no está para vamos a ver el mundial pero a mí me dicen que muy complicado que juegue más de 60 a 70 minutos por partido muy complicado vamos a ver lo mismo oye hostia macho es que eso claro efectivamente al final te das cuenta de que claro en algún momento tiene que llegar hay algunos que a mejor cuando a modric le llega a los 38 pero hay otros como mejor como benzema que de repente a los 33 hacen pum y efectivamente lo que dice esto de suárez una temporada se se hincha es que es que lo de suárez por el mejor ejemplo delantero goleador se hizo se han quedado con la dos he hecho y de una noche a otra se cayó y me recuerda porque había mucho misterio no se sabía si lesionados y molestias y era que no le daba para que no aguantaba no aguantaba a 50 minutos ojalá ojalá jota yo me equivoque y lo que a mí me dicen pues más que información fiable pues creer que son opiniones por lo que ven más que una información fiable de un médico que es del único que yo me fiaría a nivel a nivel oficial digamos y que oye y que karim se pueda se puedan ganar de nuevo hombre la verdad es que sí la verdad es que más dejado y un poco chafado porque yo lo que efectivamente pero bueno que son cosas es la vida al final te das cuenta de que de que esto es así tú crees que esto puede precipitar se me está viniendo una pregunta a la cabeza tú crees que esto puede precipitar el fichaje de un 9 por parte del real madrid si no ven o la o la subida de iker bravo yo la subida de iker bravo ya lo comentamos el jugador gusta mucho estuvo muy cerca de entrar en la convocatoria ante rayo lo que pasa que ancelotti se comprometió con mariano y ha entrenado bien mariano es decir está entrenando bien y ancelotti le dijo que posiblemente iba a tener minutos y bueno era una tontería meter al chaval con todo el ruido mediático que se hace ya no iba a jugar nuevo porque va a jugar mariano ya no te bueno pero pero de todas formas que se comprometa ancelotti con mariano cuando realmente mariano es un jugador que le quedan seis o siete meses de contrato es un poco raro lo sí sí pero lo estamos viendo a paso de no jugar ahora a tener unos minutillos y al final oye si son los últimos minutos pero es que mariano por lo general no ha jugado ni un minuto ya entonces ahora no no es raro yo a nivel de negocio ya no lo entiendo porque en todo caso pues cuando le quedan más años si lo intentas colocar a otro club le das estos minutillos pero ahora que ya te lo has tragado que ya estaba aquí que no se ha querido marchar algo ha tenido que ver a nivel deportivo lo que te digo de los entrenos que tiene buena actitud pero a mí sí me resulta raro qué pasa que antes no tiene buena actitud y ahora de repente sí y por eso le premia no sé ya bueno que precisamente más comentado que tenías algo desde mariano no el hecho de que ayer le pitaran en vallecas porque fue eso sí es pues porque estaba 100% fichado por el rayo vallecano no hablo de este verano sino del anterior verano negociaciones acabadas bueno totalmente apalabradas acabadas para establecer la firma y el mismo día de la firma jota mariano se despierta cambiando de opinión estaba todo pactado término económico el rayo le había dicho que no ha falcado por mariano entonces cuando mariano dice que no dice sí ha falcado pero la opción era la de mariano y esto fue hace dos veranos y a última hora pues oye el valencia sí es cierto que también pues se mete un poquito la operación y al final ni uno ni otro al final se quedó en el madrid pero sueldo el rayo tenía ahí un acuerdo con el madrid y estaba todo estaba todo en orden o sea que caros evidentemente no sentó nada bien a la afición del radio que ayer se lo recordó no al final la afición del rayo yo que la conozco bien es muy agradecida pero si tú te has comprometido algo pues si luego dices que no pues oye al final que no quiera estar en vallecas el rayo con eso muy muy tajante jota ya pasó con marco andré el delantero del valencia rayo le quería le hizo una oferta fuerte el jugador dijo que bueno que como son una opción a lo mejor pero que no entonces es otro jugador seguramente le vayan a evitar también ya hay ojo de fíjate qué historias más curiosas oye nos vamos a quedar con el partido de ayer porque también hay otro nombre del que se está hablando que es el de frank garcía que ocurre con frank garcía vamos a ir a por él no vamos a ir a por él en enero en verano que ocurre por ayer fue uno de los buenos o si frank garcía cuando jugaba en las inferiores del madrid era el niño prodigio todo le tenían era rey jota de hecho yo me acuerdo se puso en contacto cuando el chico está en el castilla se puso en contacto conmigo una gente de jugadores italianos con una propuesta de un equipo de primera división que hablo que frank estaba en el castilla segunda vez es decir no ni segunda ni nada era era segunda vez filial vamos y qué sucede que yo le transmito yo voy a un partido le transmito que tengo esa oferta que si quiere que le ponga en contacto y él ya me dice que él tiene oferta de primera división y yo le pregunto por qué sigues aquí me dice no porque el madrid confía mucho en mí me ha dicho que tengo que hacer algunos partidos más en segunda vez y ya dar el salto a primera y el chico está haciendo lo que el madrid ha indicado en cada momento luego tiene ofertas como valencia como sevilla y el madrid hay juguetes a rayos lo vas a jugar todo van a apostar por ti y y al final bueno fue uno de los mejores jugadores desde que llegó a ir ahora desde que suben a primera y estas temporadas no entonces para mí es el mejor jugador de rayos junta y si los dos son los mejores pilares y el chico está como loco por volver como loco o sea que hay que de alguna manera en lo que no es de donde no se sale es de la línea que le marcó el real madrid en el sentido de vete a este vete al otro que ya verás como al final vuelves con nosotros no sí 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 y todo se encamina todo se encamina a eso a día de hoy no está no es algo definido pero el chico tiene claro que quiere volver al madrid al final jota tú date cuenta es un chaval que ha estado muchísimos años en la cantera es un carvajal 2.0 sale pero para luego volver y es que es el mejor de rayos que es una auténtica pasada jolín la verdad es que hombre es cierto que para los que no hemos llegado a lo mejor tanto el rayo por frank garcía yo sí le conozco pero de alguna manera puede sonar extraño pero con el hecho y la situación de cómo está mendí que el otro día nos comentaba jose félix díaz que que no hay nada claro acerca de mendí que al haba no convence en el izquierdo a mí desde luego no me descuadraría para el lateral izquierdo el año que viene a mí lo de mendí me dice lo mismo está la cosa un poquito un poquito extraña hay silencio por parte de los agentes que cuando hay silencio por cargo se cuece y está la cosilla ahí que yo no termino de ver qué va a pasar no tú lo ves igual lo de mendí no que tiene mala pinta muy mala pinta muy muy mala pinta al igual que te dije que tiene mala pinta que prosiga por sensaciones con lo que las llamadas que hago lo que me transmiten tiene mala pinta el futuro de mendí hostia eso podría indicar que a lo mejor el verano que viene el drama intenta colocarle sacar un pastel porque tiene contrato hasta dos mil veintiséis si no recuerdo mal me estás haciendo dudar o 25 25 26 por ahí pero ahora que todavía que no está ni mucho menos en el último año de contrato saldrá me podría podría abrirse a la venta de mendí si yo de hecho es que es algo que no descarto yo creo que incluso el perfil frank garcía pueden encajar más en jugador en ese jugador no es más joven es un jugador que conoce la casa y que ya te digo que cuando estaba las inferiores era niño prodigio entonces todo el madrid quiere que vuelva pero evidentemente que vuelva con galones no se trata de volver por volver para luego no jugar se trata de que coja minutos que los está cogiendo y es que es una es una maravilla chico jota va a acabar yo mis sensaciones que acaban en madrid hombre yo creo que lo que no lo que no queremos los madridistas es que vuelva a ocurrir algo parecido a lo de miguel gutiérrez que parecía 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 al final se terminó marchando verdad pero porque no le dieron minutos al final es lo que hemos hablado de arribas de peter de que te sirve ponerle 23 partidos si no les vas a mantener luego está dando un caramelo envenenado si les va a servir para una cesión a un primero pero si luego no funciona como antonio blanco ahora antonio blanco que sucede que no va a volver al madrid porque ha perdido el rol de promesa que tenía ya es que no juega en el cádiz y si no juegas en el cádiz no vas a jugar en el madrid ya 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 no no está claro está claro que sí hombre yo la verdad es que si viene frank garcía le desearía y le deseo de hecho lo mejor no que le vaya muy bien pero lógicamente eso puede conllevar la salida lo tenemos que tener clavos de mendy perfectamente pues fíjate entiendo que en celote igual apuesta también por frank garcía seguro me gusta mucho y es que ayer hablaba la gente que hizo un partidazo y si un partidazo pero es que todos los partidos son así de hecho ayer te diría que es de los más flojitos que le he visto porque de 8 no baja para mí ayer fue un 8 y es que la mayoría de partidos es uno y medio es que el día invité a quique final que fue presidente del granada del cádiz le invité al partido contra el cádiz y el primero que me dijo a los dos minutos es un hombre fútbol que consiguió dos ascenso seguidos al granada al cádiz le puso en la élite el primero que me dijo frank garcía me dice este chaval quién es yo no un canterán y fue el primero en el que se fijó y ya te digo todos los partidos un 8 como mínimo no hay ninguno y nada nada joder qué máquina pues nada a ver si tenemos suerte y con frank garcía tenemos ahí una historia buena oye claro ya hay algunos jugadores lógicamente de los que ya ni te pregunto porque más o menos sabemos lo que les depara el destino pero sí que esta semana han comentado algo de hasard en el sentido de que el real madrid quiere o que bien en préstamo en venta salga pero el jugador parece que quiere terminar su contrato ha sabido algo de esto si el jugador quiere terminar su contrato que voy a explicar por qué porque a nivel económico no hay nada ni nadie que se le acerque ni ni a la mitad entonces es un caso como mariano no mariano al final si algún equipo le hubiera igualado su alta ficha posiblemente se hubiera ido pero él tiene contrato es algo que ha firmado no está haciendo nada ilegal ni mucho menos ya y oye pues si está cobrando el doble aunque no juegues pues está primando al económico si lo que pasa que para muchos madridistas aquí lo que nos llama la atención es que en un futbolista de élite prime más el hecho de cobrar todo que el hecho de decir es que quiero jugar verdad vamos a mí me da la sensación sí pero es que es el doble y sí que es cierto que la gana mucho gana muchísimo sí pero vamos a aplicarlo a nuestra vida normal nosotros vivimos normal y si nos dan el doble a lo mejor alguien que no tenga mucho para comer y vaya más justo y dice joder si gana mucho ya pero me están dando el doble es decir ellos se comparan con otros jugadores donde vive uno donde vive el otro si tiene un avión privado si tiene un chef entonces tienen unos gastos que se ajustan a los sueldos jota con mucha pasta que gane ya no no claro evidentemente seguramente si ordenaba si los demás ganáramos eso pues a lo mejor haríamos igual no es como lo de lo de emery en meri en el vía real estaba en dos kilos y medio ahora le damos el doble o el triple he leído unos 6 unos en limpios creo para decir que nunca para decir que no la gente gana dos millones ya gana dos millones es que le van a dar el triple al final al final es lo que tiene que ser desde luego oye por cierto más comentado también el tema de las críticas que hemos oído de ronaldo a tite por el tema de endrick que aquí ha pasado y porque parecía está todo el mundo tan feliz y de repente sale ronaldo diciendo esto que que ha ocurrido bueno hay lo que ha pasado es que yo creo que toda el madridismo no le está bueno está protegiendo al chico no la última como dices ha sido ronaldo que la ha defendido de cara pues bueno a unos periodistas que decían que ha hecho una lista descomunal muy buena y él ha dicho que a él le faltaba a endrick a mí me parece precipitado también al final bueno es una es una promesa no creo es que recuerdo que hace año y medio ni vinicius era era fijo en sí pero también es verdad lo que ha dicho ronaldo que a él al final le llevaron en el 94 cuando él realmente estalla en el barcelona en el todo una locura no que que lo hubieran llevado no lo sé no no lo de un poquillo precipitado sobre todo a nivel de números le falta jugar una temporada entera en una primera liga se abra si los españa pero le falta eso yo creo ya si o me quizás experiencia es un poco lo que lo que más lo que más en cierto modo echamos de menos pero en cualquier caso no lo sé oye por cierto de cara al partido frente al cádiz que ya si no recuerdo mal es el último antes de que se pare todo como ves como ves al equipo te ha llegado algo a nivel de ánimos a nivel de oye hay que darle la vuelta a esto porque se nos va a la liga nos alejamos del barça hay algún tipo de sensación que se esté filtrando desde el vestuario si de preocupación ayer en el palco los directivos se van preocupados porque han visto que se están cargando la temporada en 23 partidos contos con un mundial a la vuelta a la espina mundial extraño que jamás había sido en esta fecha y se están cargando la temporada y el propio florentino siempre ha dicho que si algo tiene de especial en madrid es que los jugadores son madridistas y en estos dos tres partidos pues algún bueno yo creo que todos pensamos que han pecado de eso no de sentir un poquito más el escudo y aunque tengas un mundial en una semana y media o dos semanas pues oye quien te paga todos los meses es tu club y quizá tengas que apretar un poco más y más en partidos complicados eso es lo que pienso yo exactamente eso por cierto que hablando del mundial he leído unas declaraciones de una persona a la que entrevistaste tú joseph blatter vale que reconoce que la adjudicación del mundial a catar fue un error y que él tiene que asumir parte de la culpa como presidente de que era a ti te comentó algo en aquella entrevista si esto fue una entrevista que le hice para veces y pues este año se publicó la hice en enero pero hasta marzo no la sacamos por había que buscar un buen momento y la guardamos en la nevera y a mí lo que me decía que sí que fue un error no solo suyo sino de todo el equipo de fifa porque hubo presiones es decir que hubo presiones una cosa lleva a la otra ese que está un poco de culpa es decir él no dice fue mi culpa él dice fue culpa de fifa en general hubo presiones luego justo llegó lo suyo no lo del tema de corrupción y que fue un error a mí me dijo exactamente lo mismo ese mundial no tendría que estar en catar pero pero y tú no crees que a lo mejor él también pilló algo de por por todo eso hay juicio falta eso ya yo creo que sí en mi opinión no es que no te llevas un mundial a catar por gusto es que vamos yo creo que la misma por la misma un error un error ya no fue un error no te llevaste la pasta la dejaste en suiza y ahora dice que es un error pero la pasta ahí está la pasta no fue un error la pasta y está exactamente entonces así el que dice que fue un error porque a ver cómo justificas todo esto se separan todas las competiciones por un mundial exactamente yo yo eso no se ha bajado aquí ya ya yo no yo lo veo exactamente igual pero bueno es lo que es lo que bueno edu te vamos a dejar vale oye gracias por ponernos un poquito al día de cómo está la situación en el equipo vale un abrazo un abrazo chao chao bueno pues ahí lo teníais a edu que nos traía lógicamente la última hora del real madrid dice que hay bastante mosqueo dentro de la directiva por todo el rollo de lo que está ocurriendo lo que está sucediendo con los jugadores él entiende que hay mucho mamoneo con él con el mundial pero por ejemplo me quedo con el tema de benzema vale es completamente diferente no cree la directiva de benzema se haya borrado es simplemente que casi diría algo peor vale que le ha pegado un bajón físico que el cuerpo ya no le da no le aguanta y que podríamos estar ante la última temporada de benzema en el real madrid precisamente por eso porque ven que el físico no le da vale pero que en ningún momento se ponga en duda el compromiso de benzema con el real madrid porque no es así y de hecho él cree que en el mundial no se le verá ni al 50% de lo que benzema es capaz de hacer así que bueno vamos a esperar y listo espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente chao chao a todos